Papi no me falles, eh, tu sabes que por ti yo me quité de la calle Papi no me falles, eh, que me puse pa' ti Con los tigres dividí, a los cueros bandas les di Así que no me falles, eh, que es muy difícil sacar un cuero de la calle Así que no me falles, eh, que es muy difícil sacar un cuero de la calle Apecha este al gante, el ded del primer polvo, me tiene frisao y a ninguna le copio Los panas me montan pila, dicen que eres mala, pero eso me olvida de que tú me leyes Ella, que ella consigue el código, como a Da Vinci El rol a los blones, ella es mi chanti Entre las mujeres, como a Britney, quiere que la rompa y le doy como a Banshee Pues la amiga se graba, pero no la publica, dice que está aquí, te lo me califa Y es que soy sano, me daña su malicia, ella es puta y a la vez tan fina Me dice, yo soy tuya, cuido sin la maca, tú solo singa conmigo y con la que yo traiga No dejes que ninguno de estos cueros te distraiga A veces duda, pero yo también soy tuyo, así que Beba, no me falles Tú sabes que por ti yo me quité de la calle Beba, no me falles, eh, que me puse pa' ti Con los gantes el DVD A los cueros mandale di, oh, oh Así que no me falles, eh, que es muy difícil sacar un cuero de la calle Así que no me falles, eh, que es muy difícil sacar un cuero de la calle El contrato de este culo lo firmaste Quédate dentro de mí, no me lo saques Pa' estar contigo ya déjelo de sacarte Me quité de la rumba, de los cueros, de los gantes De la calle pa' tu cama, soy tu perra, soy tu dama No te voy a negar que a veces la maldad me llama Pero encima de ti me desquito todas esas ganas Y tú adentro de mí me demuestras que me amas Ay, yo quiero cumplir contigo todas mis fantasías Sexo con mujeres, sexo todos los días Sabes que soy maniática como en pornografía Y pa' tu cumpleaños te voy a regalar una orgía Beba, no me falles, eh, tú sabes que por ti yo me quité de la calle Beba, no me falles, eh, que me puse pa' ti Con los gantes dividí, a los cueros mandale di, oh, oh Papi, no me falles, eh, que es muy difícil saca un cuero de la calle Así que no me falles, eh, eh, que es muy difícil saca un cuero de la calle Papi, no me falles, eh, que es muy difícil saca un cuero de la calle Papi, no me falles, eh, que me puse pa' ti